El pasado viernes, una familia huachiquense vivió momentos de angustia al perder la totalidad de sus pertenencias en un incendio ocasionado, al parecer por un cortocircuito. Yasmin Yaruro, una mujer trabajadora y luchadora, se enfrenta ahora a la difícil tarea de reconstruir su vida y reorganizar su vivienda, aunque se ve preocupada por la falta de recursos para adquirir nuevamente lo necesario. El primero de febrero, yo salí, gracias a mi Dios, yo estaba acá en la casa, hice aseo, desconecté todo porque yo soy muy, 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 muy obsesiva pues, se puede decir, en dejar las cosas conectadas. Desconecté todo lo del ventilador, todo de mi cuarto y salí, fui a hacer una diligencia a las tres y media de la tarde. Cuando mi hermana me llama a las cuatro de la tarde y me dice que mi casa se está prendiendo. Yo al principio pensé que era molestando y yo le dije que se pusiera seria, ella dijo que no, que era en serio, que manejara con mucha precaución, con mucho cuidado y que viniera. Bueno, yo me vine, obviamente yo me vine pasito porque pues yo no creo que sea verdad, seguro me necesita para algo. Cuando yo llego acá ya todo estaba prendido, ya todo, no es prendido, ya estaba todo apagado. Yo quedé como que no sé ni qué fue lo que pasó. Jasmine, con dedicación y esfuerzo, había logrado previamente mejorar las condiciones de su hogar, sin embargo, el incendio ha dejado en ruina sus logros. Perdí mi cama, perdí las cosas de mi hijo, perdí mi ropa, perdí todo, todo, todo lo mío lo perdí. La ropa que tengo es la que me han estado regalando porque pues me quedé sin ropa. Dios, a mí me salió trabajo, o sea, yo trabajo en lo que sea, ¿no? Entonces pues gracias a Dios, bueno, gracias a Dios yo salí adelante y bueno, se perdí material, gracias a Dios pues yo no estaba, ni estaba yo, ni estaba mi hijo porque el niño lo tenía allá donde la abuela. Ay, quien de corazón me pueda ayudar, me pueda colaborar, es mucho lo que le voy a agradecer, mucho lo que, yo no estoy pidiendo plata, que me traigan lo que puedan. En medio de la adversidad, esta mujer demuestra una vez más su fortaleza y determinación para salir adelante. Ella espera la solidaridad y el apoyo de la comunidad en medio de esta difícil situación.